Muchos trabajan pa' verme, di que va a dar, me puedo morir cuatro veces. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Kimi venga a barrer, Dicey Cabral responde a Mayeli Alonso. A través de sus redes sociales, la empresaria Mayeli Alonso realizó una dinámica con sus fanáticos mientras se encontraba en un tráfico terrible por la autopista. Es así que la cuestionaron de todo. Y entre las preguntas hubo una muy curiosa donde le preguntaron, ¿Vas a ir a barrer? Y ella contestó, no sé por qué a esa persona se le hace como una manera de humillarme. A mí no me daría vergüenza barrerle o limpiarle la casa o la atienda a nadie. Al contrario, eso es un orgullo. Un tiempo de mi vida ayudaba a mi hermana en sus rutas de limpiar casa. Aquí en Estados Unidos. No sé por qué piensan que es algo que me ofendería si de eso muchas mujeres mantienen familias enteras. Eso es un orgullo y chingón, creo mal rollo. A lo que su archienemiga, Daisy Cabral, respondió con un video donde se ve el trapeador a punto de ser utilizado y además un escrito dirigido a Mayeli Alonso. Y aunque se olvidó la dedicatoria, era evidente a quién se lo enviaba y dice así, Que me venga a barrer con mucho orgullo. El trabajo no le debe dar vergüenza. Deberle dinero a alguien después de que el juez ya le recordó que tiene que pagar es lo que le debería dar vergüenza. Que traiga su cartera el viernes cuando me mire. Estas fueron las contundentes palabras de Daisy Cabral, quien no se cayó nada y tuvo que recurrir a las redes para encarar a la ex de Lupillo Rivera. Cabe mencionar que esta rivalidad ha vuelto a ser foco en los medios de comunicación debido al contrato que firmaron Lupillo Rivera y Daisy Cabral para promocionar un nuevo producto de su empresa Bella Natural. En la entrevista, Lupillo dejó en claro que esta colaboración no tiene nada que ver con Mayeli Alonso y se trataría solo de negocios. Yo sé que muchos de ustedes van a decirle, ¿Por qué Lupillo le hace eso a la mamá de sus hijas? La verdad yo a ese hombre ya no le creo nada de lo que dice, o sea ya su palabra y sus cosas para mí no tienen ninguna credibilidad. Esas cosas que hacen ellos dos se me hace súper naco. Pero volvamos con la sección de preguntas a Mayeli. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.